Entregarse de lleno a un sueño creado por uno mismo es normal, pero hacerlo por el de otros es un acto de fe y la mejor manera de ser solidario. Y hay personas que dedican la mitad de su existencia a que éste no muera. Cobranada, en sus cerca de 59 años, ha sido muy afortunada al tener varios ejemplos y hoy hablaremos con alguien que de tanto trabajar por ella es sinónimo de Cobranada. Para mí, mi cooperativa es mi segundo hogar. Para ustedes, los que me acompañan aquí, mil y mil gracias. Siempre lo llevo en el corazón. Y yo creo que yo puedo decir que para mí la cooperativa fue a quien le di todo. Y siempre tuve mi sentido de pertenencia. La quiero, la amo y la llevo en mi corazón. Muchas gracias.